3 pacientes fallecieron en el hospital de Florida tras contraer la bacteria Clebsiella pneumoniae productora en el CTI y otros 4 resultaron infectados. Debido a esto fue declarada alerta epidemiológica. Hubo cierto retardo en el reconocimiento de la situación, lo cual posibilitó que hubiera más casos. Al detectar un caso se debe establecer un protocolo de seguridad en el centro asistencial. Con medidas de aislamiento muy estrictas, de seguimiento de los pacientes, cohortes como decían, o sea los pacientes con la misma infección o colonización, porque a veces lo que disemina más son pacientes que tienen la bacteria sin tener elementos de infección claros. Y bueno, todo eso hay que aislarlo. La higiene de manos es importante en todos los casos, sin embargo en algunos de estos gérmenes, siendo muy importante para todos, no es la medida suficiente. Es necesario, aparte del aislamiento, de acuerdo a eso utilizar camisolín, utilizar tapabocas eventualmente en algunos casos y hacer un seguimiento muy estricto, sobre todo de dónde uno lo va a dar de alta a esos enfermos. Gracias. 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 Gracias.